Bueno, la verdad es que no creí nunca que esto pasaría. José María Aznar reconociendo implícitamente su culpa, su farsa, el engaño a todo un país con todo lo que fue la guerra de Irak y luego pues el intentar engañarnos a todos intentando adjudicarle a la ETA un atentado de claro signo islámico. La farsa solo la puede organizar un farsante y hace falta ser un gran farsante para engañar, mentir a todo un país de la manera que es como se ha hecho. Se ha cruzado una línea que es la línea en la cual quien lo hace se convierte en una especie de caudillo populista. Es un paso adelante que él reconozca que es un gran farsante y así lo ha sido. Ahora solo le queda pedir perdón a las víctimas y voluntariamente someterse al tribunal de la Haya por delitos de lesa humanidad. Y con eso yo creo que más o menos podremos dejar sino finiquitado, por lo menos temporalmente, desajado el tema. O sea que un avance para José María Aznar al reconocer finalmente que es un farsante y que realmente no se engaña a todos. Por lo tanto, nunca podremos decir de este agua no beberé y este cura, no es mi padre, porque a veces te sorprende con estas cosas. ¿O no? Gracias por ver el video.